Harry Podes compadre, se llama No Vuelve a Pasar y jale ese compa rápido Saludos a la familia Rodríguez ¿Cómo fue que terminó? ¿Cómo me pudo pasar? Si yo estaba enamorado, plenamente emocional de tu forma de pensar Dime en qué me equivoqué, en qué te pude fallar Si yo te entregaba todo, hasta me hiciste a tu modo y me viniste a traicionar Y es que no vuelve a pasar, al cabo lo nuestro ya fue No me vengas a rogar que lo intentemos otra vez Mira cómo terminaba todo lo que nos pasaba Intentarlo para qué Y es que no vuelve a pasar, al cabo lo que un día yo pase por ti No me vuelvo a enamorar, como lo hice de ti No eres como yo pensaba, pinche vieja interesada Cómo me hiciste sufrir Ay, ay, chiquitita Lo que no querías, mija Y el último hasta la patita alzada Y es que no vuelve a pasar, al cabo lo nuestro ya fue No me vengas a rogar que lo intentemos otra vez Mira cómo terminaba todo lo que nos pasaba Intentarlo para qué Y es que no vuelve a pasar, al cabo lo que un día yo pase por ti No me vuelvo a enamorar, como lo hice de ti No eres como yo pensaba, pinche vieja interesada Cómo me hiciste sufrir Y ese reño nuevo legado No me vengas a rogar No me vuelvo a hacerse No me vengas a rogar é